En 2002, Fulham puso 2 millones de libras esterlinas sobre la mesa y se llevó a quien era uno de los más importantes goleadores del fútbol argentino, Facundo Saba. El 9 de gimnasia y esgrima de la plata, que tenía 28 años y había tenido un corto pasaje por Boca Juniors, ya sumaba casi 80 goles en la primera división. Había marcado 9 en ferrocarril entre 1993 y 1996. Gol de Ferro, sorpresivo al primer palo, el Colorado Saba, ahora Boca, le está ganando a Ferro, 2 a 1. A ver cómo se mete esa pelota, rosa en alguien, ¿hay responsabilidad del arquero? Vamos a verla. Mmm, hay responsabilidad del arquero, ¿no? Y 67 en gimnasia entre 1997 y 2002. Vía Saba, atención que ataca gimnasia, ahora con Pedro Troglio, lo tiene Pedrito, levanta la cabeza Troglio, lo ve al Saba, viene al centro, ¡Gol! Gol, Saba, ¡Gol! Sanguinetti, Sánchez, el descuento, ¡Gol! Ahora sí, ¡Gol! De gimnasia, el Colorado Facundo Saba, antes de que termine la primera parte. 5 a 3, gana Colón, en la plata, el negro Gómez, levanta la cabeza, lo ve a Saba, levanta la cabeza y lo ve a Saba, y está Facundo, intenta, ¡ay, descuenta! ¡Gol! El negro Gómez la levanta, la puso ahora para el Yagi, espera Saba, va al Yagi, ¿lo empata gimnasia o no lo empata? ¡Gol! 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 ¡De gimnasia, Facundo Saba, sí! Termina jugando con una solidez, hasta con brillo, sí, sí. Un resultado que le fue muy costoso, muy trabajado, pero merecido. Sanguinetti, mesera Sanguinetti buscando que le hagan penal, centro, ¡Gol de Saba! ¡Gol! ¡De gimnasia, Saba! ¡Fue buena! La desventaja, no creo que pueda empatar gimnasia, pero está a tiro. Con goles ante el Middlesbrough y el Charton, el primer semestre, había comenzado bastante bien y ya era un furor sus festejos con la máscara del zorro. ¡Gol! 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 Pero lo mejor de toda su estadía en Europa llegaría el 23 de noviembre de 2002, cuando el Fulham, de local, se midió al Liverpool por la decimoquinta fecha de la Premier League. El Colorado la rompió, metió tres goles y su equipo se impuso 3-2. ¡Gol! 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 La primera temporada de Saba fue buena, jugó 33 partidos con muchas titularidades y metió 7 goles. Sin embargo, todo cambió en la siguiente. Apenas jugó 10 partidos y solo marcó un tanto. Luego fue prestado al Celta de Vigo, club con el que ascendió a la primera división de España. Y poco después al Lorca, también de la segunda división. En total fueron 65 partidos y 10 goles en España. Puede que los 18 tantos en 108 partidos en Europa sean pocos, pero al menos la alegría de un hat-trick histórico al Liverpool no se la va a sacar nadie.